Muchas gracias, Pablo, por este maravilloso taller espiritual que has compartido con nosotros. A mí me gustaría dar la palabra a los asistentes, por si tenéis alguna pregunta o alguna reflexión. Muchísimas gracias, Pablo. Apasionante. Pero yo he hecho falta en tu discurso y me gustaría que me dijeras con pocas palabras donde lo acoplarías. He leído algunos de tus libros y sí que lo he visto en tus libros, en alguno de ellos. ¿Dónde meterías, o igual es otro tema, otra charla aparte, pero a ver si nos puedes decir algo. ¿Dónde meterías la adoración, la parte de adoradores de los cristianos y la Eucaristía? Concretando la postura de arrodillarse y adorar el Santísimo. ¿Cómo contemplas eso en tu vida de meditación? No sé si me explico bien. El asunto sería entender bien qué es adoración. ¿Qué es adorar? Porque realmente la auténtica meditación es adoración. Porque ¿qué es adorar? Adorar, sencillamente, es no poner el centro en ti mismo, sino en otro. Es decir, ese foco que está permanentemente enfocándonos a nosotros mismos, lo giramos y orientamos los creyentes a Dios, los no creyentes a la realidad. Precisamente la iluminación de la que hablan los budistas o la gracia de la que hablamos los cristianos no es otra cosa que mirar el mundo y mirarse a uno mismo más allá del interés personal. Es decir, que tantas veces nosotros no somos capaces de ver el verdadero corol de la realidad porque lo miramos desde nuestro prisma y desde nuestro micromundo. Entonces, en ese sentido profundo y radical, meditación y adoración son la misma cosa. ¿Y cómo meto la Eucaristía en concreto? Por tomar la segunda parte de la pregunta. Realmente, normalmente, cuando los cristianos adoran la Eucaristía, se sitúan en una actitud de algo que les viene de fuera, que está ahí colocado en el sagrario o expuesto. Mientras que en la meditación nos colocamos en una actitud no para de algo que viene de fuera, sino de algo que viene de dentro. El reino de Dios está dentro de vosotros. Pero realmente, entendido en sentido más profundo, la Eucaristía no está fuera. Lo que pasa es que esto supone un replanteamiento de nuestra manera de vivirlo. Pero realmente la Eucaristía está ahí para recordarnos, hacernos entender que realmente todo es el cuerpo de Cristo. Y que, por tanto, en el fondo no hay ni fuera ni dentro, sino que realmente, claro, es que esto es mística pura. Pero realmente somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo. Entonces, en el sentido profundo, nosotros los que somos creyentes adoramos la Eucaristía. Y en ese acto lo que estamos haciendo es darnos cuenta de que la realidad entera, el mundo entero, el universo entero, es el cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, más místico, más profundo, pues meditación y adoración son exactamente la misma cosa. Esa es una pregunta que nunca me hayan hecho en una conferencia, ¿no? Sí. Pablo, muchas gracias. Yo soy profesor del área de empresas, concretamente también he trabajado en recursos humanos. Y observo que con frecuencia algunas compañías, especialmente americanas, dedican un tiempo al día, ofrecen espacios a los empleados para meditar o para tener esos momentos de meditación. Y se empieza a hablar del mindfulness, que cuando lo lees te recuerda mucho a la oración de los cristianos, pero a lo mejor enfocada a otro tema, no sé si a observarse a sí mismos o a observar el mundo. ¿Qué diferencia hay entre este concepto del mindfulness, que se practica incluso en espacios en las empresas, y la meditación? Bueno, es una pregunta bonita también, ¿no? Realmente, primero habría que saber qué es el mindfulness, ¿no? O sea, entonces, el mindfulness no es otra cosa que la meditación despojada de toda formalidad ritual o religiosa. Fundamentalmente es eso, ¿no? Es decir, ¿quién ha elaborado el mindfulness? Los mindfulness los han elaborado los que en los años 60-70 fueron hippies, estuvieron en Oriente, en la India o en Nepal, volvieron a Europa o a las universidades norteamericanas y ahí, digamos que despojaron la práctica meditativa de todo contexto religioso para quedarse, ¿con qué? Con el carácter terapéutico que tiene la meditación. Entonces, la pregunta era, ¿qué tienen que ver esto con…? Bien, pues lo primero que habría que afirmar es que la meditación nace siempre en un contexto religioso. Esto es lo primero, ¿no? O sea, y que luego, bueno, si le quitas el contexto religioso, lo que tienes es mindfulness, ¿no? Yo puedo daros la experiencia de muchas personas que conozco que han hecho cursos de mindfulness llegan a un punto donde dicen, claro, se me queda corto, porque está bien mejorar mi condición psicológica, de atención, de bienestar, pero esto no responde a esto que yo he llamado la sed o el anhelo espiritual que tiene el ser humano. Y entonces sienten que les falta algo. Además hay algo más profundo todavía, ¿no? Y es la respuesta más radical a esta pregunta, ¿no? Y es la relación que existe entre psicología y espiritualidad. Porque, claro, lo que ofrece el mindfulness es psicología y la meditación es espiritualidad. Entonces, ¿qué relación existe entre esas dos cosas? Realmente ambas disciplinas o ambos ámbitos son complementarios, pero desde luego que sean complementarios no quiere decir que se puedan reducir el uno al otro. Entonces, el problema que yo considero, yo sé que esto es muy discutible y hay gente que se echará encima de ahí cuando lo diga, pero lo que yo veo es que hemos dialogado tanto, que está muy bien, que no quiero decir que no haya que dialogar, hemos dialogado tanto con la psicología que al final lo que ha resultado es que el cristianismo ha quedado reducido a un mero humanismo. Pero es que la propuesta del cristianismo, incluyendo el humanismo, lo trasciende. Y ahí es donde entra la espiritualidad. ¿Y en qué sentido lo trasciende? Pues lo diré, aunque sea una provocación, y es que las terapias o la psicología es necesariamente analítica, es decir, divide para entender, mientras que la espiritualidad es necesariamente sintética, es decir, de unificación. Es decir, que no hay que dividir. Igual que tú te tomas un espirifén y sabes, aunque no entiendas bien químicamente cómo está compuesto, ese espirifén te quita el dolor de cabeza, el silencio, aunque tú no sepas bien por qué, eso te cura. Mientras que en las dinámicas psicológicas hay que saber por qué. Pero en la espiritual no. Esta es la aportación más genuina. Y luego, yendo más filosóficamente de la contemplación sobre el mindfulness, yendo más profundamente, y venía con Antonio hablando en el coche de este asunto, que me ha traído él, es que los humanismos o el mindfulness son caminos que piensan que la realización del hombre va fundamentalmente por la vía del pensamiento y de la acción, que es lo que pensamos casi todos nosotros. Pensando y actuando resolvemos nuestros problemas. Pero la meditación no tiene esa propuesta, sino que la meditación dice es verdad que hay cosas que pensar y que actuar, pero los problemas radicales y el anhelo fundamental no se resuelven por la vía del pensamiento y de la acción, sino por la vía de la contemplación y la pasión. Que es distinto. Estas son palabras gordas. Es decir, pensar tiene su ámbito, los humanismos, pero contemplar también tiene el suyo, y es la espiritualidad. Pensar es el mundo de la palabra y contemplar es el mundo del silencio. Y no es que sean excluyentes, son las dos caras de la misma moneda, pero desde luego tienen su autonomía. Actuar tiene su sentido, pero también padecer lo tiene. Es decir, que la persona que está sufriendo atada en una cama de hospital porque no pueda actuar, porque está en la cama de hospital no puede hacer, no quiere decir que su vida no tenga sentido. Sino que ese padecer vivido de determinadas claves puede ser tan constructivo para la humanidad como el que hace muchísimas cosas, es muy activo. Entonces, si no se entra en la entraña de lo que significa el silencio y lo que significa la pasión, no se entiende el misterio de la espiritualidad. Esto es muy gordo, yo me hago cargo, pero realmente esa es la propuesta. Muchísimas gracias, me ha encantado, pero al hilo de lo que acaba de decir, que la meditación nace en la religión, yo pregunto, ¿pero trasciende a la religión? O sea, cuando una persona empieza a meditar puede ir más allá de la religión. Es decir, ¿hay que estar vinculado al cristianismo, al budismo? O a lo mejor, aunque nace desde una práctica budista o una práctica cristiana, puede llegar a trascender. Y eso es lo que nos une a todos. Porque cuando yo he llegado, llegado tarde, lo siento, hablaba de que si nos dividimos, o sea, que nuestro miedo es la división y que lo que nos hace estar bien es la unión. Entonces, yo cuando me veo en distintos contextos religiosos y al final trascendemos, nos unimos más. Entonces, por ahí va mi pregunta. No sé si sé preguntar. Perfecto, perfecto. Entiendo muy bien la pregunta. Yo suelo poner la metáfora de la montaña. Cada tradición religiosa, el budismo, el hinduismo, el islam, suben a la cima de la montaña por una ladera distinta. Entonces, según como sea la ladera por la que subes, verás un panorama u otro. Entonces, por ejemplo, dirán unos, la montaña es muy nevada, otros dirán la montaña es muy florida, otros dirán la montaña es muy árida, muy seca, pues dependiendo de por qué la ladera está subiendo. Esas son las religiones. Y en la cima, en la cima, ahí nos encontramos todos. Y la cima es el silencio, la experiencia mística. Si tú estudias o comparas, y lo han hecho la mística comparada, lo que es la experiencia de la nirvana, lo que es la experiencia de la mística cristiana, lo que es el sufismo, veremos, quizás no una identidad total, pero una afinidad enorme entre el lenguaje. Si yo os doy textos sufíes, pensaréis que son cristianos, y al contrario. ¿Eso qué significa? Significa que efectivamente en la experiencia del silencio nos encontramos todos. Yo tengo una experiencia en los retiros de iniciación que damos a la gente que quiere aprender a meditar, y es que son dos días, un fin de semana, en silencio. Y al final, hacemos una apuesta en común. Aquí hay dos o tres personas que la habéis hecho. Al final, hacemos una apuesta en común y la gente cuenta en su experiencia. Y no es infrecuente, por no decir, que pasa siempre, que es muy habitual, que siempre hay varias personas que dicen, me caéis genial, sois un grupo extraordinario, quiero ser vuestro amigo. Pero, ¿por qué te caen genial y quieres ser su amigo? Pero si no los conoces, no has hablado con ellos, has estado dos días en silencio, ¿de dónde nace ese caer bien? Nace de que, nace del silencio. Porque la palabra puede generar entre nosotros afinidad, afinidad intelectual, afinidad afectiva, empatía. Pero el silencio genera algo mucho más profundo que la afinidad ideológica o sentimental. Se genera comunión espiritual. Es decir, que estamos unidos por encima de que seamos diferentes. Y aterrizo la pregunta. ¿Hasta qué punto, por la pregunta, lo que se te hace es, ¿hasta qué punto son necesarias las tradiciones religiosas para aprender a meditar? A mí me gusta mucho la metáfora de la copa de vino. Entonces, yo suelo decir, la copa es la religión y el vino es la espiritualidad. Y nosotros, que somos hombres y mujeres inteligentes, lo que nos interesa es el vino, evidentemente. Lo que nos interesa es colmar el anhelo que tenemos en nuestra alma. Pero ese vino tiene que ser servido en alguna copa. Entonces, en la medida en que la copa cristiana, budista, la que sea, nos sirve, en esa medida la utilizaremos. Y si no nos sirve, habrá que buscar otra o intentar cambiar la copa que tenemos para que nos sirva el vino. Pero siempre tendremos necesidad de alguna copa. Por la sencilla razón de que el hombre no puede prescindir de las formas. Y las formas son la religión. Poner las manos así y hacer así y tocar un gong, eso son formas, eso es religión. La religión son formas. Entonces, lo que nos interesa es el fondo, pero no podemos llegar sin una forma. Lo que interesa es hacer la experiencia de la vida, pero hacer la experiencia de la vida, que os estoy contando, tiene que ser por medio de palabras y las palabras son formas, es cultura. Entonces, el ser humano es cultural. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿uno puede llegar al fondo del silencio sin cultura? Sin cultura no podemos llegar porque el hombre es cultura. Y por eso hablamos de un anclaje corporal y un anclaje verbal. Una palabra, un mantra y un anclaje corporal la atención a la respiración y a las manos. Porque el hombre es cuerpo y el hombre es lenguaje. Entonces, si quitas el cuerpo y el lenguaje, es decir, el camino hacia el silencio es por estos medios. al fondo se accede por la forma. Bueno, pues, para empezar, muchas gracias por el discurso porque ha estado muy bien y yo te quería hacer una pregunta que igual es un poco complicado de responder porque creo que las cosas no se comprenden de forma teórica sino a partir de la experiencia. Entonces, pero bueno, por si podrías dar alguna pista. Y es que te has hablado de meditación y de la importancia que es el mirar afuera para comprender lo que nosotros somos. Entendido yo, vamos. O sea, no mirarnos a nosotros mismos todo el rato sino que comprender que de lo que está compuesto la realidad es de algo ajeno y al fin y al cabo de lo que estamos compuestos nosotros es de eso. Entonces, yo te quería preguntar que qué punto de conexión tiene la meditación con el día a día, por así decirlo. O sea, ese ejercicio de meditación, de estar atentos a lo que acontece que me parece fundamental en el caso de la meditación cuando meditas, pero qué punto de conexión tiene como cuando tú vives la vida, ¿no? No me he expresado con claridad seguramente, ¿no? Porque el meditador tiene que mirar, tiene que observar también qué es lo que sucede. O sea, no se trata de no mirarse a uno mismo, se trata de... Hay que mirarse a uno mismo, ¿no? Descubrir lo que hay ahí, ¿no? Lo que pasa es que también hay que apartarlo, ¿no? Para estar en algo más radical, ¿no? O sea, porque tú no eres simplemente tu fontanero y tu perro, entonces hay algo más profundo, por eso lo apartas, ¿no? Para llegar a esto, ¿no? ¿Qué relación hay entre meditación y vida? Es lo que está latiendo en tu pregunta, ¿no? Pues es que realmente la meditación no es otra cosa que un entrenamiento para la vida. Entonces, tú, ¿en qué te entrenas cuando haces silencio y quietud? Pues te entrenas en la receptividad, la acogida, la atención, de tal manera que cuando llegas a la vida estás también en esa actitud de receptividad, de acogida y de atención. Entonces, al verdadero maestro de meditación, realmente, la vida, la vida misma es meditación, la vida misma es el regalo de lo que hay, ¿no? O sea, que la relación es íntima y profunda, ¿no? La meditación es un ejercicio para la vida. Es más, si no se verifica en la vida, entonces es que te has montado una película. Yo digo muchas veces, meditamos no para generar una aristocracia interior, sino para fomentar la humanidad. O dicho de otra manera, la sabiduría se verifica en compasión. Así lo dicen los budistas. Los cristianos decimos la gracia se verifica en caridad. Claro, es decir, que las personas más iluminadas o con más gracia son aquellas que son más caritativas y más compasivas. Buda es el compasivo. Es decir, ha hecho la experiencia de la luz y por eso su vida es compasiva y lo mismo podemos decir de Cristo y de tantos otros en la historia de la humanidad. Es decir, que si tú eres una persona que tienes en cuenta al otro y cada vez más podremos deducir que tú tienes una experiencia interior cualificada. Hola Pablo, muchas gracias por la conferencia y enhorabuena por tu trabajo. Yo quería preguntar con respecto a la pregunta sobre el mindfulness y la que acabamos de escuchar porque me ha chocado cuando has dicho que el mindfulness no tenía nada que ver con la religión o con la espiritualidad, pero yo pienso que una vez que meditas llegas a ese punto de consciencia y luego lo aplicas en tu día a día y haces mindfulness. Entonces, en el fondo sí que tiene que ver mindfulness con la espiritualidad al ser consciente del día a día, al estar aplicando esa meditación constante en movimiento a lo mejor. Desde luego que tiene a lo que tienen que ver es claro. Otra cosa es que yo lo que he querido decir es que no se reduce, es decir, que la espiritualidad va un punto más allá, no se queda en el mero humanismo. Muchísimas gracias Pablo. A mí me impactó mucho cuando leí el libro e invito a todos de verdad a que simplemente esto sea un pequeño aperitivo, paladear una propuesta interesantísima en su inteligente ensayo cuando hablabas de eliminar nuestro pequeño yo, ese yo materialista, miserable, egoísta que todos tenemos y dejarse penetrar por el mundo también que es precisamente eso lo que nos lleva a abandonar el egoísmo y crear esa auténtica comunidad de amor. Yo te agradezco mucho que has estado con nosotros e invito a todos a que desde luego llevemos a cabo este maravilloso taller del espíritu. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video